...semana y terminar octubre con excelentes noticias, por lo menos para los trabajadores municipales. Hubo acuerdo, Intendente, buenos días. Sí, muy buenos días, muy buenos días para todos los televidentes, para toda la audiencia que sigue por las radios. Hubo acuerdo paritario, ajuste de paritaria en realidad. Esto tenía que ver con la paritaria que habíamos cerrado hace tres meses, si no me equivoco, en... Omar, junio. Junio. Junio, exactamente. En junio se cerró paritaria. Ahora, quedó este ajuste, si bien el Bolsón tenía una modalidad de cierre de paritarias trimestrales, a través de un pedido de los gremios, ATE y UPCN, se ha decidido pasar una modalidad de cierre cada seis meses. Por lo tanto, ahora en la reapertura de enero se va a trabajar el primer semestre, y esa es la nueva forma que hemos decidido, por eso este ajuste gatillo en este mes de octubre. Hay tres sumas fijas que se van a distribuir como... Sí, este pedido del sindicato, de ATE en particular, y obviamente aceptado también por UPCN, de hablar de sumas no remunerativas. Nosotros queríamos trabajar en alguna modificación al punto, pero la decisión fue llevarle el dinero directamente al bolsillo del trabajador. Hablamos de 7.500 en octubre, 12.500 en noviembre y 30.000 pesos al sueldo en diciembre. 30.000 sería el total... Siempre, claro, 7.500 en octubre, después 12.500, no es acumulativo, digamos, 12.500 al bolsillo en noviembre y 30.000 pesos al bolsillo en diciembre. Una recomposición importante que va por encima de la inflación que hemos tenido en el año, si sumamos el aumento otorgado en febrero, más el aumento otorgado en junio, más lo que otorgamos ahora en octubre, estamos superando ampliamente la inflación, lo cual para nosotros es importante porque habla de una recomposición que venimos llevando adelante en estos 7 años de gestión y que esperamos poder seguir en este camino, siempre superar un poquito la inflación al menos. Intendente, en esto también uno ve estas sumas para el mes de diciembre, meses que siempre son sensibles con el tema de la fiesta, bueno, allí darle una mano importante para el empleado municipal. Sí, y después obviamente la reapartura en enero, quedamos que el 15 de enero, ya hablamos del primer semestre. Si es la inflación proyectada por el Ministro de Economía, Sergio Massa, estaríamos hablando de un ajuste de un 30% mínimamente para el primer semestre. Intendente, ¿se sigue trabajando? Espero que le haya pegado la inflación, ¿no? ¿Se sigue trabajando con respecto al estatuto? Sí, estamos trabajando en realidad en lo que es el convenio colectivo. El ATE, por sobre todo, viene pidiendo a través de Sandra Contreras, con la cual mantenemos diálogo permanente y charlas que tienen que ver con mejorar las condiciones de los trabajadores, ya sea a través de la ropa de trabajo, ya sea a través de la cuestión salarial. Ya sea a través del equipamiento y infraestructura municipal. Es un tema que se está trabajando, que la provincia lo ha adoptado y que creemos que es la solución a lo paritario y a los derechos del trabajador, el convenio colectivo de trabajo. Si bien hay algunos municipios que ya lo empezaron a estudiar, podríamos llegar a ser el primer municipio en adherir a este convenio colectivo que suma derechos y obligaciones, obviamente, también. Pensando en el costo de la canasta familiar, ¿está en análisis algún acuerdo, sobre todo por los supermercados más grandes, para algún tipo de canasta para fin de año? Sí, siempre estamos tratando de llegar a acuerdos. Obviamente que el acuerdo lo hace en gran parte el Gobierno Nacional, ahora no eran los precios cuidados, son precios sugeridos. No sé cómo es que anunció también el Ministro de Economía. Todo eso nosotros llevamos adelante un control de esos acuerdos, pero por ahí hacer acuerdos particulares para el bolsón y desde el municipio con los comercios se nos dificulta porque no tenemos el poder ni la fuerza como para llegar a los mismos. Pero, sin embargo, siempre instamos al privado a dar una mano en esta difícil situación económica y más en la previa del verano. ¿De cuánto gana hoy de bolsillo un trabajador municipal y cuánto ganará la primera semana de enero cuando cobre todo el aumento? Y prácticamente hoy estamos hablando de 65.000 pesos un inicial, que sumado 7.500 sería prácticamente 72, más 12 estaríamos casi en diciembre cercano a los 100.000 pesos. Algunos superándolos, obviamente, estamos hablando de categorías iniciales. ¿En diciembre ya entra entonces el medio de Hinaldo también con un importante incremento? Totalmente. Las sumas no remunerativas no es lo que al municipio más le gusta porque no es una cuestión que vaya directamente a la jubilación y a INSIDA, pero en definitiva acepto y entiendo la propuesta de arte que pide un no remunerativo para mejorar la cuestión de bolsillo. En diciembre, quien menos gane en el municipio va a estar ganando 80.000 pesos, casi por encima de lo que cobra un director de carrera, de carrera no, de un funcionario, digamos, político. Intendente, este acuerdo ya está homologado, o sea que los trabajadores ya lo estarán reciben de esta primera suma la semana que viene con los sueldos? El 1 o el 2, hemos pagado el sueldo prácticamente en los 7 años de gestión, así que el 2 de noviembre estarán cobrando, dos que cae, a ver, cae martes, no, miércoles, estarán cobrando con estos 7.500 pesos que corresponden al mes de octubre. Estamos hablando siempre de los sueldos que se pagan a mes vencido. Hay una recomposición, obviamente que sabemos que en los valores de la canasta básica, en los valores de la economía actual y las necesidades actuales, estamos hablando de una jornada de 6 horas, también no estamos hablando de una jornada de 8 horas, la gran mayoría de los empleados municipales tienen algún tipo de changa, por así llamarlo, por la tarde, y los que no también pueden hacer y hacen horas extras dentro de la estructura municipal. Estamos hablando de un plantel de casi 500 personas que reciben el sustento desde el municipio de El Bolsón, siendo nosotros los principales empleadores de la localidad de El Bolsón. Eso que me va a remarcar, porque nos hablábamos con Laura Rojas, ¿cuántos contratados quedan actualmente? Porque marcamos los índices de desocupación que tiene actualmente la ciudad, y bueno, y este rol que muchas veces tienen que cumplir los municipios suplantando a los privados. Sí, sí, siempre lo hablamos con todo aquel que quiere ingresar al municipio, si bien tenemos prohibiciones de contratación, tanto de planes sociales como de contratos, que siempre lo mejor sería tratar de encontrar trabajo en el sector privado. El sector privado, obviamente que ahora iniciando el verano, empieza a tomar un dinamismo que permite absorber mucho esa mano de obra, pero romper la estacionalidad turísticamente habla de esa posibilidad de que los trabajadores puedan sostenerse durante todo el año en esa fuente laboral, que sin lugar a dudas tiene un mejor convenio, tiene un mejor sueldo, quizás más horas de trabajo, pero le permiten vivir mucho mejor a los vecinos del Bolsón. En definitiva, tenemos que seguir fomentando la inversión privada para poder absorber la mano de obra y que el municipio no sea la única opción que por ahí tienen los jóvenes en mente, y que sea el lugar de trabajo de los que están y que esta planta no crezca. Nosotros cuando asumimos en el 2015, teníamos una planta de 470 empleados, hoy tenemos 500, realmente ha ingresado muy poca gente y la que ha ingresado ha ingresado por alguna baja o por alguna jubilación. Sostenemos y vamos a seguir sosteniendo, pero yo creo que a futuro esta misma planta tiene que ser la de 500 empleados, la del 2050, y ahí sí realmente vamos a poder hablar de una mejora importante en las condiciones del empleado municipal.